Quiero que quede claro que nunca le he tocado un pelo a la niña Esta es la verdadera Frida Sofía, Enrique Guzmán dan nuevas declaraciones acerca de su nieta El cantante sigue en su búsqueda por limpiar su nombre Y ahora ha revelado que quiere ponerse frente a frente con Frida Sofía Para que le explique el porqué de sus señalamientos A través de una entrevista Enrique Guzmán declaró Quiero que Frida venga, que me explique porqué Porqué el hombre que decía era el más cool Ahora es un hombre que le hace cosas a los niños Quiero que me digas porqué de ser tu abuelito bonachón que te ayudaba Se convierte en un hablador Asimismo Enrique Guzmán reveló Que él ratificará su declaración en contra de Frida Sofía Y en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante Quien fue la persona que le realizó la entrevista a Frida Hasta este momento la joven cantante no ha presentado ninguna declaración ante las autoridades Acerca de esto Enrique Guzmán mencionó que él entiende Que en base a su declaración Frida Sofía haga esta declaración A las autoridades con base al malestar psicológico que le provocaron Por esta razón Enrique Guzmán comentó Que quiere que Frida Sofía sea revisada por las autoridades médicas Vengan por favor a decirme que le hice a la niña y compruébenlo Y que ante las autoridades médicas se le haga un examen Enrique incluso mencionó que si Frida Sofía ya se estaba sintiendo mal por lo que ella había mencionado Era porque el engrane no le daba bien las vueltas Que él desconocía qué es lo que tenía Frida Pero que él deseaba comprobarlo Aunque el rockero dijo que sabe perfectamente lo que no hizo Él quiere demostrárselo al público Él quiere dejar bien en claro que Frida Sofía nunca dijo la verdad ¿Por qué mintió? Porque parece que el señor Gustavo Adolfo Le dio dinero y de eso puede vivir Esta es la primera vez que Enrique Guzmán asegura Que Gustavo Adolfo Infante sí le pagó a Frida Sofía El rockero también quiso pronunciarse acerca de la tardanza de Frida Sofía En darle a conocer a las autoridades su declaración Mencionando que no sabe si están preparando Una justificación extraordinaria O de plano no tienen con qué probar Lo que supuestamente él le hizo a Frida cuando tan solo tenía 5 años Tendría que haber alguien que hubiera visto que yo le hubiera tocado Claro que no tiene testigos porque no pasó nada Para casi finalizar con su entrevista El rockero también aseguró Que cuando él se presente a la corte Él sí tiene testigos Que puedan apoyar su caso Y si te lo estás preguntando No, Alejandra Guzmán No formará parte de esos testigos Y Enrique Guzmán aseguró que él no quiere que su hija forme parte de esto Porque no quiere hacerle más mal Y si él se complica con esto Sería yo muy estúpido No, mejor no Lo voy a resolver yo De igual manera por si alguna persona no le había quedado claro Enrique Guzmán le quiso reiterar al público Que él es completamente inocente De lo que le señala su propia nieta Quiero que quede claro Que nunca le he tocado un pelo a la niña Este fue el Muro de la Fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye